hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos este no es un vídeo cualquiera porque recordamos el primer vídeo que subí el 22 de febrero en el 2018 me grabé con un celular estaba muy nervioso y presentaba una idea de un curso de cómo elaborar tablas nutricionales donde mi objetivo era y es poder compartir todos mis conocimientos sobre cómo calcular la información nutricional normatividad nacional e internacional que gané en las empresas que he trabajado porque hay algunos asesores que se aprovechan de los nuevos emprendedores o pequeñas empresas de una forma que no es correcta porque todos necesitamos algo de ayuda cuando comenzamos a formalizarnos pero me di cuenta que cuando hablamos de información nutricional la tabla nutricional es menos importante que la metodología que utilizamos para hacer la etiqueta del producto porque hay casos donde no es obligatorio realizar una tabla nutricional y como sólo había trabajado en empresas de alimentos que siempre utilizaban tablas nutricionales pensaba que todas las demás empresas también las buscaban pero volviendo al tema ya he realizado varios vídeos explicando algunos fundamentos de cómo hacer una etiqueta nutricional aplicables no sólo a colombia sino a méxico y europa porque en todos los países hay dudas porque los entes de control no divulgan la información o procedimientos que ellos han realizado sobre sus procesos también realicé un vídeo analizando cómo hacer una etiqueta básica para un alimento en colombia porque tenía una capacitación sobre ese tema pero cuando realizo asesorías siempre me resaltan que tienen dudas de las etiquetas en los productos y es únicamente porque no conocen los fundamentos para etiquetar un alimento en su país de origen por esta razón nace la serie de vídeos de fundamentos normativos de etiquetado e información nutricional donde voy a explicar los fundamentos de cómo reportar la información nutricional cómo realizar una etiqueta normatividad de cada país de habla hispana y puedo seguir nombrando temas pero el contenido de esta serie la determinarán las necesidades de los suscriptores de este canal y los patrocinadores de patria si llegaron hasta aquí viendo este vídeo sé que están interesados en los fundamentos normativos de etiquetado de información nutricional como este es un proyecto totalmente independiente no puedo garantizar un vídeo de estos todas las semanas por el tiempo que me consume y recursos pero si patrocinan esta serie de vídeos por patria yo puedo garantizar dos vídeos mensuales relacionados con el proceso de etiquetado la información nutricional de los alimentos o quien sabe hasta podemos hablar de etiquetado de medicamentos y dispositivos médicos en los vídeos pero volviendo al tema podrán elegir un vídeo de los dos que subiría al mes más su reconocimiento en cada uno de los vídeos que fueron patrocinados resaltando que los patrocinadores permiten que el conocimiento técnico llegue a más de una persona que puede estar comenzando un emprendimiento para sacar adelante a su familia hijos pueblo barrio departamento fundación o simplemente a su comunidad que no recibe un apoyo técnico del país cual pertenecen listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o padrinar el desarrollo de una línea de vídeos por patria y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos